Media noche y no puedo dormir Solo me acompaña el aura del televisor Y en mi cabeza se comienza a reproducir Lo que sucedió este día Demasiado tarde Es imposible evadir lo que es verdad Y ahora solo espero Que seas la luz que iluminé Mi alma detrás de la soledad Mil abismos por cruzar Escapando de las condolencias Sin saber voy a caer Mis ojos verán llover en el vacío De tus labios secos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!